Hola que tal gente, aquí te voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo las recompensas de este Division Rivals y este FUT Champions gente Vamos a ver que nos toca, vamos a reclamar primero la de Division Rivals Como saben pues en Division Rivals no suelo jugar mucho, quedé en segundo rango me parece Así que, ah que en tercero al final me terminaron bajando Así que tampoco vamos a tener los mejores sobres de Rivals Un pack de jugadores especiales selecto y un pack de jugadores especiales O sea, tampoco es mucho, pero en FUT Champions quedamos en oro 1 F otra semana más, nos quedamos en un partido de Elite Así que vamos a ver que nos toca, en los rojitos está Messi esta semana Martial Hay buenos jugadores, pero también hay muchos que son basura, así que vamos a ver si nos toca algo top Bueno, aquí Dione Uff, vamos a entregarlo ese más bien en la mejora de M86 porque está muy poco Y Cruz, wow, rojitos bastante malos, vamos a mandarlos al club Y vamos a abrir los sobres gente, tengo bastantes sobres porque también gané algunos drafts y algunos otros sobres Y pues vamos a ver que nos toca No sale ni un caminante gente, esperamos que este sea caminante Sí, dime que es caminante, es caminante gente, es caminante Caminante brasileño, dime que es Neymar Ay, Allison Ay, es Ederson y Allison, llegamos Ay, bueno Por lo menos es un caminante que sumamos Así que algo tenemos aquí, es un caminante que sumamos Tercer sobre de 50.000 gente Vamos a ver si este me camina, espero que sí Se ve cargado, uy, es panel nada más Bueno, llevamos un caminante y un panel nada más, bastante regular Wijnaldum por lo menos, que es de los paneles de M84 más decentes entre comillas Porque tampoco es nada super top, eh, no creen que este Wijnaldum es la gran leche Pero bueno, algo manejas debe de valer Este es un pack de jugadores selectos, un puede tocanos algo Espero que sea caminante, porque no mucho este Uff, ay, es panel Es panel suizo portero, supongo, ¿no? Espero que sea Burkitt Ay, es, es, el Burkitt está un poco más caro Pero bueno, vamos con este me apaga A ver que nos toca, este me apaga es intransferible Así que lo que nos toca nos vamos a quedar De momento dos caminante Ojito Caminante francés, Zembappe, por favor Uff, Benzema Ay, no Para enterrarlo en una SBC, ahí está Y por lo menos lo tenemos, no está bien Caminante es un caminante y no se le niegan a ley Pre-transferible, vamos a ver si que nos toca algo Ojito, ojito caminante, este sobre es por hacerme a Vidal Bueno, costarricense Que Lord Navas, por lo menos algo recuperamos Vidal me sale bastante barato, hay que decirlo Así que nada mal, eh Guau, es doble caminante, gente Es doble caminante Acabo de reaccionar y es doble caminante, verdad No sirve que Lord Navas Y este es, esto es por hacerme a Arturo Vidal, guau Voy a pedir nada más Este es el segundo sobre por hacerme a Vidal Y me sale otro caminante, flipo Bueno, es un panel Está bien, panel argentino Aparte que tiene un alemán Ya tengo un poco de sueño, se nota Está, está por lo más de los que vale de los alemanes Así que nada mal, estoy bastante satisfecho con estos dos sobre por hacerme a Vidal Me salió a Vidal por menos de 20 mil monedas, gente Con esto que recuperé Por menos de 20 mil monedas, flipo Incluso vendiendo todo casi gratis prácticamente Vamos con el primer pack de 100 mil Este pack tiene que caminar, por favor Llevamos un solo caminante Se ve cargado Camina, camina, vamos gente, camina Brasileño otra vez ¿Qué puede? No, ya cuando es Defensa Central y es Brasileño, es F Ya algo sirve Por lo menos no es Marquinhos, eh Por lo menos este es el que vale un poco más de monedas Bueno, por lo menos ya llevamos dos caminantes Ya puedo decir que llevo por ahí dos caminantes Pero bueno Último sobre, gente Así que con este me despido Déjenme su like, comenten y suscríbete para estar viendo más videos Gente, no olviden de seguirme en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme a Twitch como Vizgard Y vamos a ver qué más toca Uf, este sobre camina, espero ¿Es caminante? No Es panera en un sobre de 100 mil Por favor, gente, panera en un sobre de 100 mil Ay, es de Leali, no F, F F brutal